El gobernador Luis Alberto Monsalvo sigue fortaleciendo la red pública hospitalaria del Cesar. Ratificando su compromiso con la salud, esta administración acaba de adjudicar un contrato para la dotación de equipos e insumos para el Hospital San Roque del Copey y el Centro Materno Infantil del Corregimiento de la Loma, en El Paso, por un valor de 1.524 millones de pesos. En el Hospital San Roque del Copey se fortalecieron los procesos de esterilización, de material quirúrgico y el funcionamiento de rayos X para mejorar la calidad de imágenes radiológicas, bajando los costos en este centro de salud, mientras que en La Loma se entregaron equipos biomédicos, insumos, elementos de protección personal y capacitación. Importante estrategia que implementa el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo para poder darle fortalecimiento a la prestación del servicio en la zona rural de todos los municipios del departamento del Cesar. Hoy partimos por el sur del departamento, 10 municipios que se beneficiarán con la entrega de una dotación que le permitirá llevar a los puestos de salud atención en promoción y mantenimiento de la salud, pero también en prestación de servicio en atención médica a cada una de las personas que ahí residen. Pero al mismo tiempo apoyar toda la red de frío del departamento para este esfuerzo enorme que vienen haciendo cada uno de los hospitales, cada una de las alcaldías, indudablemente con el apoyo del gobierno del Cesar, para que puedan cumplir las metas, no solamente en la vacunación contra el COVID-19, sino también en la vacunación contra sarampión, rubiola, influenza y PAI regular. Seguimos trabajando para hacerlo mejor por la salud del departamento del Cesar. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.